Música Hola que tal amigos, Calao aqui en un nuevo video Hoy les traigo uno mas, el segundo de Apex Legends Donde van a estar viendo mis primeros, digamos, clipsillos En donde mato equipos completos, osea highlights, mejores momentos Como le queramos llamar Mientras estoy jugando con algunos compas Obviamente son mis primeros clips Que de hecho, bueno, ahí hago hasta fails Porque bueno, no me acostumbraba, no me sabía bien el movimiento y todo eso Y bueno, estoy usando la mayoría de los clips Como vieron en la pequeña intro que hice El personaje que se llama Bloodhunter Que bueno, es el que tiene la habilidad De marcar, ver pasos, ver huellas Y al final, bueno, corres muy rápido El, digamos, el La habilidad mas importante es Cuando corres muy rápido Y ves a los enemigos en rojo Entonces me gusta muchísimo Por eso la pequeña intro Y bueno, ya luego que vieron mi nombre Ahí con el logo de Aztec Gaming Bueno, esa intro me la hizo alguien hace mucho tiempo Queriendo entrar al equipo Y bueno, la verdad es que nunca la usé Entonces bueno, me dieron ganas de usarla en este video Para usarla alguna vez Nunca la había usado Entonces Quería comentárselos Ojalá que, bueno Este juego lo quiero incluir mucho en el canal Me gusta mucho Entonces ojalá que ustedes también Denle la oportunidad Si no lo han probado Siempre que empezamos un juego No es frustrante Porque no lo sabemos jugar Pero una vez que la agarramos La verdad es que bastante bien el juego Es muy rápido Es como para jugar rápido Sin pensar en que te maten Simplemente en tratar tú de matar Así que bueno amigos Likes y comentarios Son muy apreciados Yo soy Calao Y nos vemos en un siguiente video Tranquilo Tranquilo Acá hay dos al frente Tranquilo Me marqué Están me tirando Mierda Me estoy moviendo Están me tirando Tranquilo voy para allá Están me tirando 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 Gente, gente, gente Gente, gente, gente Viene el otro Viene el otro Viene el otro No chistes En buen compar Bolton Sonido 3 cruzando ahí, ya te vieron que las pabrían Mierda uno Ya está en vida blanca Bienvenido 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 El Mira a este wey como lootea al hijo de perra wey aapureate 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 ven para aca espera espera tengo que terminar esta pender Yo tengo Paco Runico Vale, vale Van a star one shot ¡Vamos!